Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de infecciones urinarias, pero en la mujer embarazada, porque sí, definitivamente, la mujer embarazada está más propensa a padecer infecciones urinarias, que muchas de las veces son infecciones muy severas. Bien, cuando utilizamos el término de infecciones de las vías urinarias o infección urinaria, generalmente nos referimos únicamente a la infección que ocurre, que sucede en la vejiga. Y bueno, pues, nos quedamos con ese saber y buscamos los síntomas, desde luego, para poder tener los indicios de que tenemos, de que padecemos una infección, las mujercitas embarazadas, en las vías urinarias. Pero en este caso, nada más contemplamos, por eso resolvemos de manera incompleta, que es en la vejiga. Y sí, veamos los síntomas, ¿no? Cuando hay infección, pues, la persona tiene necesidad de estar urinando con mucha frecuencia. Al orinar, siente quemazón, ardor, molestia. Entonces, se dice que la persona tiene una infección, pero contemplamos que en la vejiga, ¿no? Porque es entendible que la persona embarazada, pues, siente mucha presión en la vejiga, merced a que está gestante, ¿no? A que está el bebé en formación. Entonces, va creciendo, va presionando, digamos, va castigando a los uréteres. Bueno, pero cuando estamos atendiendo una infección de vías urinarias, no hay que comprender que únicamente nos estamos refiriendo o tenemos que tratar en exclusiva la vejiga. No, porque puede ser en cualquier parte. Eso hay que contemplarlo, ¿no? Puede ser directamente en los riñones. Hay que recordar que ahí es donde se produce directamente la orina. Y luego, pues, va continuando a través de unos conductos que se llaman uréteres hasta la vejiga. Ahí, pues, acumula la orina, ¿no? Hasta que, pues, la persona ya se encuentra lista para desalojar la vejiga, o sea, orinar. Y, bueno, pues, ya finaliza la uretra. Que es un conducto, en las mujeres es un conducto corto, que ya va a transportar la orina fuera del cuerpo. Bien, vayamos a lo que es una situación de embarazo. Ahí sí aumenta el riesgo de que la persona desarrolle más infecciones en los riñones. Así vamos a ubicar bien que no solamente sea en la vejiga y en los conductos urinarios, sino también habrá que atender lo que son los riñones. Entonces, hay una razón, ¿eh? Durante el embarazo hay un alto nivel de progesterona. Es una hormona. Bueno, la presencia de esta progesterona relaja el tono muscular de los uréteres, o sea, les quita fuerza, les quita abrío. Los colapsa. Bueno, un poco. Los uréteres son los conductos o tubos que enlazan los riñones con la vejiga. Entonces, pues, al perder tono muscular se dilatan. Esto hace que el flujo de la orina sea más lento, ¿no? Más leve. Con dificultad, podemos decir, porque se va retrasando. Eso es una cosa, ¿no? Cuando hablamos de los uréteres, vemos que, pues, por el alto nivel de progesterona, propia de un estado de embarazo, pues, va a sufrir un cambio. También el útero, ¿eh? También sufre un cambio. Porque cada vez va a estar más grande. Eso comprime a los uréteres, o sea, los conductos urinarios. Y claro, pues, eso dificulta el paso de la orina porque están presionados, ¿no? Apachurrados, podemos decir. Entonces, ya tenemos que perder un tono, fuerza, vigor. Los uréteres, el útero está presionando los conductos a sí mismo. Y además, pues, la vejiga también pierde tono muscular durante el embarazo. Cuando la vejiga, entonces, por el embarazo, pierde tono muscular, pues, le resulta más difícil, vamos a decirlo de esta manera, vaciarse por completo. Cuando uno, pues, cuando la persona embarazada va a orinar, no vacía bien la vejiga por lo mismo que estamos ahorita explicando. Entonces, se vuelve más propensa a un reflujo urinario. O sea, como no se vacía completamente la vejiga, por lo mismo, ¿no? Bueno, queda con orina la vejiga. Entonces, en un movimiento del bebé o por la misma presión que está ejerciendo el crecimiento del mismo, pues, hay un reflujo, o sea, un retorno. Eso es un reflujo, un retorno, un empujamiento de regreso. Y, bueno, pues, si no se vacía rápido, bueno, a su ritmo, ¿no? Claro. En su oportunidad. La vejiga, pues, se convierte en un caldo de cultivo, la orina, porque, pues, tiene temperatura, humedad, y también tiene más azúcar, más glucosa, por lo mismo de la situación de embarazo. Entonces, pues, sí, definitivamente, se multiplican muy rápido los microorganismos patógenos, o sea, los germes que causan la infección. Esa es la razón. Bien, entonces, como resultado, vamos a observar, pues, de que la orina tarda más tiempo en salir, en atravesar las vías urinarias. Esto es lo que llamamos oportunidad que tienen las bacterias para multiplicarse. Se está retrasando la salida de la orina, y, por lo tanto, pues, se multiplican las bacterias con mayor facilidad, por lo mismo, ¿no?, que tiene las condiciones correctas y adecuadas para que se multiplique, tristemente, para la mujer embarazada. Y, entonces, pues, la ascensión de la orina, si estaban formándose las colonias de bacterias, la cepa de bacterias en el líquido de orina en la vejiga, pues, con el reflujo se retorna, se regresa, y, pues, igual, infecta los riñones. Sí, sube hacia arriba. Sube, definitivamente, con microorganismos patógenos ya multiplicados. Bien, además hay que considerar, ¿no?, para entender mejor la situación de que en el embarazo la orina es menos ácida. La acidez propia de una orina normal de una persona que no está embarazada combate los gérmenes. Pero, en este caso, se encuentra la orina, cuando la persona está embarazada, alcalinizada un poco. Por lo tanto, pues, no le afecta, no destruye, no desactiva gérmenes, no los combate y, por lo tanto, pues, se multiplican más fácil. Y decíamos que también su orina contiene glucosa, o sea, azúcar, energía para las bacterias. Entonces, eso complica la situación y por eso es que la mujer embarazada es más propensa, desde luego, a padecer infecciones en las vías urinarias. Sí, cuando hay una orina menos ácida y también cuando hay glucosa en la propia orina, pues, aumenta el potencial de crecimiento de las bacterias, de los gérmenes que van a provocar la infección. Podemos citar diferentes tipos de infecciones urinarias, pero cuando estamos utilizando nuestros recursos, definitivamente lo que tenemos que hacer es combatir una infección, si es de mujer embarazada, directamente hasta los riñones, porque también se encuentran, por lo mismo del embarazo, un poquito castigados por la presión que va ejerciendo el útero y, por lo tanto, pues, es propenso el riñón a inflamarse, por lo tanto, también hay que darle alivio, utilizando plantas que vamos a ir mencionando con que acciones terapéuticas para que se comprenda mejor. Bueno, decíamos, hay diferentes tipos de infecciones que se pueden mencionar, merced, a su ubicación. Por ejemplo, la cistitis, que es una infección que ocurre en la vejiga, ¿verdad? En donde se acumula la orina ya presta para abandonar el cuerpo. Decíamos que, pues, cuando no se vacía completamente y queda orina, pues ahí las bacterias se están multiplicando. Eso causa, desde luego, la presencia de ellas y sus excreciones de las bacterias de los gérmenes provocan que haya inflamación, haya rechazo. Entonces, se va generando una inflamación, una tumefacción, por lo mismo, ¿no?, de que esté ahí la infección. Bueno, aquí, pues, ocurre mayormente, ¿no? No solamente en las mujeres embarazadas, también puede ocurrir en personas activas sexualmente, digamos, antes de los, digamos, entre 20 y 50 años. Ocurre este tipo de infección. Infección en los riñones y por lo mismo, ¿no? Las bacterias también pueden desplazarse a través de los conductos urinarios y, pues, trepar, digámoslo de esta manera, hasta los riñones. Y ahí, pues, también provocan la infección. Suben a través de los ureteres hasta uno o ambos riñones y van a causar o van a comunicar o van a llevar la infección ahí. Veamos los síntomas para cuando estemos analizando si la infección que tenemos, pues, realmente habrá una muy buena estrategia para combatirlos, pero tenemos que saber qué plantas utilizar. Pero para esto nos guían muy bien los síntomas. Claro, si estamos dando asesoría, pues, la persona, la paciente nos va indicando cuáles son sus síntomas y signos. Y, bueno, los interpretamos y vamos sacando la estrategia para elaborar la fórmula. Pero es bueno saber para entender cuáles pudieran ser los síntomas que son indicativos de que la persona está padeciendo una infección renal. Bueno, hay dolor, claro, por la parte baja de la espalda, bastante fuerte, bastante intenso, que incluso hasta aposta a la persona. Hay incomodidad, ¿no? Sentimos esa incomodidad, ese dolorcito, ese ardor al orinar. Y también, pues, las personas que tienen vida sexual activa, pues, también durante las relaciones van a percibir molestia, dolor, ardor, incomodidad, por supuesto. Hay una molestia que llamamos molestia pélvica, que es dolor en la parte inferior del vientre. Generalmente, pues, arriba del pubis o atrás de él, se percibe ese como picor, así como decimos coloquialmente, como si se nos clavara una espada, un picayelos, así se siente más o menos el dolor. Hay una necesidad frecuente. Decimos, la persona orina a cada ratito, a cada momento. Viaja continuamente al sanitario, pues, ese deseo incontrolable que incluso lo despierta por la noche, pues, varias veces, ¿no? La persona, pues, amanece cansada de que no puede tener un sueño largo y tendido. Lo tiene que estar suspendiendo en cada momento para acudir al sanitario para orinar. Y, pues, apenas va saliendo del sanitario, tiene que regresar porque la urgencia le acomete frecuentemente, incluso segundos antes, digo, segundos después de haber orinado. Bueno, detecta la persona que, pues, no hay mucha orina. Entonces dice que la persona, pues, gotea al orinar, ¿no? O sea, lo hace a chorritos, ¿no? No lo hace de manera continua porque lo que le está provocando, la urgencia de día al año no es la cantidad de orina, sino la infección que le está, pues, llamando a urgencia, ¿no? De que vaya rápido a orinar. Y sí, pues, la persona hasta sale corriendo. A veces no alcanza al sanitario cuando esa, ese pequeño flujo o chorrito de orina, pues, ya abandonó su cuerpo, causó una molestias porque anda, pues, con necesidad de estar cambiando su ropa interior que se mancha, ¿no? Esta mancha es muy fuerte, ¿no? Por lo mismo de que hay infección, entonces, se nota que esa mancha va a estar difícil de sacar de la ropa. ¿Por qué? Porque hay infección, hay fetidez, hay, pues, una presencia de, de sanguasa muchas de las veces, o sea, de presencia de sangre, pues, porque ya hay tanta infección, tanta inflamación que ya, incluso, incluso, ya hay laceración, o sea, ya hay, pues, pequeñas heridas o inflamaciones, o a veces pueden ser también los cálculos, ¿no? Que, pues, al salir van rasgando, van causando con sus aristas filosas, pues, lesiones que se detectan a la hora de que la persona orina, porque, pues, la orina cambia de color, cambia de, en lugar de ser generalmente amarilla, transparente, pasa a ser anaranjada, roja, ¿verdad? Todos los tonos de rojo que, pues, es como se presenta en la orina, pues, la sangre cuando se está fugando, escapando por micromorragias que se van provocando por alguna circunstancia, pero podemos atenderlo utilizando nuestras plantas. Y sí, dan muy buen resultado. Bien, entonces, pues, en el caso de contraer una infección en la vejiga, lo que llamamos cistitis, durante el embarazo, pues, vamos a tratar de utilizar plantas que, pues, refrescan el riñón. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces el riñón es espumosa, ¿no? Es blanquisca, es fétida, pestilente, amoníacal, o sea, definitivamente hay infección. Entonces, pues, ya mencionamos que en el caso de la mujer, pues, se le va generando por la misma situación en que el embarazo, crecimiento del producto, pues, le va presionando los conductos, le va presionando los riñones, la vejiga, entonces, no abandona el cuerpo o la orina por lo mismo de que se vea trincada, se ve impositada de salir de algunas ocasiones y es así como se provoca la infección. Bueno, cuando hay infección en los riñones, ¿verdad? que se le llama de manera más correcta pielonefritis, bueno, es muy común este tipo de afección durante el embarazo, pero, hay que atenderla, desde luego que con plantas se puede atender bastante bien, porque de lo contrario puede extenderse de ahí a la corriente sanguínea y eso pues es una complicación que debemos evitar a toda costa. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, entonces hay que utilizar plantas, ¿no? Plantas que estén afamadas en este sentido de que favorezcan, porque la persona desde luego pues tiene un embarazo en curso, pero tiene la infección, entonces, la infección también pone en riesgo los resultados, porque pues la infección avanza bastante rápido en una persona embarazada, hay que combatirla entonces en sus inicios, desde luego que la persona antes de embarazarse pues no tenía el problema, nada, pero ya explicamos el por qué en el embarazo pues la persona embarazada es más propensa a padecer infecciones. Ahora pues vamos por los resultados de que queremos que sean los mejores, ¿no? Que el embarazo llegue a feliz término y para eso pues necesitamos utilizar plantas que aparte de combatir la infección favorezcan el desarrollo de un nuevo producto, ¿verdad? Que tenga minerales, que tenga vitaminas y también esté al mismo tiempo combatiendo la infección. Hay una planta que se distingue bastante por esta característica que estoy mencionando de favorecer el desarrollo del feto, pero que también elimine todo riesgo de infección en la persona gestante para que de esta manera todo vaya bien. Esa planta, bueno, hay varias, ¿no? pero en este momento vamos a tener que pasar una muy importante por la pasarela de las plantas, o sea, está platicando de sus propiedades, es Grindelia, ese es su nombre, una planta muy interesante que tiene efectos antibacteriales, es muy importante, ¿no? porque generalmente son bacterias las que pues están provocando infecciones a las mujeres embarazadas, pudieran ser también infecciones fúngicas, no importa, si son infecciones fúngicas, o sea, por hongos también, las combate esta planta de maravilla, con bastante éxito. También, pues, una de las ventajas que contiene esta planta es que es antioxidante, esto favorece bastante la gestación porque va eliminando del organismo de la mujer embarazada radicales libres para que no haya secuelas después del embarazo, para que no haya una tumoración, una neoplasia, no sé, que después del embarazo se recupere con prontitud porque se puede tomar esta planta antes, durante y después del embarazo. Es antiinflamatoria, bueno, nos ha tocado observar, ¿no?, que la mujer embarazada también es propensa por lo mismo, no solamente a la infección renal, sino también la infección renal trae como consecuencia que haya mal funcionamiento y por lo tanto pues los pies se le hinchan bastante, las manos, se hinchan por lo mismo de que no drena bien el líquido al exterior, hay estancamiento, edema, y esta planta permite que se activen los riñones y que se desinflame pronto la persona de las partes que tiene hinchadas que generalmente pues tiene que ver con los pies, con las manos y se desinflama de maravilla la persona. En algunos casos se utiliza también para evitar que haya en la mujer embarazada infección de las vías respiratorias, principalmente tos. La tos es un autorreflejo, un reflejo del cuerpo que está tratando de sacar alguna partícula, alguna incomodidad o sedimento que está en las vías respiratorias que ya penetró. A través de este impulso, de este reflejo que es beneficioso pues se va sacando o busca el cuerpo expulsar esa partícula, ese sedimento que está afectando, que está con su presencia incomodando las vías respiratorias. Pero bueno, en la mujer embarazada la tos sí, su presencia hace que haya dificultad con el curso del embarazo porque pues es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo que puede amenazar el buen curso del embarazo, está tosiendo, es incómodo, siente mucho dolor en los pulmones en el pecho, entonces lo mejor es que no haya tos, pero decimos, pero la persona está embarazada, ¿qué podemos darle que consienta su cuerpo y que además le beneficie? Grindelia, es lo que yo acostumbro siempre utilizar para estos casos, aparte de que es antiinflamatoria y que combate muy bien la tos, pero bueno, sabemos que la tos se combate a su vez, pues eliminando que haya infección de vías respiratorias y también entonces podemos decir que la Grindelia combate las vías respiratorias en lo que se refiere a infecciones, en cuanto se refiere a irritación de las mucosas, que puede ser por un cambio brusco de temperatura o por cualquier cosa que también necesitamos suavizar, necesitamos espectorar que salgan las flemas, que fluidifiquen y que sobre todo pues no haya infección, porque sí, también es propensa la mujer embarazada a tener este tipo de afecciones que son realmente en esa situación bastante incómodas. Bien, podemos utilizarlo entonces como un bálsamo, ¿no? porque así le llamamos nosotros en herbolaria cuando una planta genera un calor interno suave, confortable para sacar el frío, porque la mujer embarazada también es muy propensa a padecer de frialdades en el vientre, lo cual genera más infección no solamente en el área renal, sino en el área vaginal y también pues frío en la espalda, en los riñones, en los pulmones, porque también los riñones sufren un resfrío, ¿verdad? que es cuando la infección definitivamente está generando ya un flujo espeso, gelatinoso y eso se combate definitivamente con una planta balsámica. La glenaria es estupenda en esta actividad, en esta acción terapéutica de generar calorcito, confortable y sacar el frío del cuerpo que es lo que necesita la mujer embarazada muchas de las veces durante pues el curso de su embarazo. Bien, está con nosotros Berenice, nos va a platicar más acerca de las propiedades de esta planta. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación, pues estamos platicando de esta planta extraordinaria para vías respiratorias. Como ya lo mencionaste, nos va a ayudar mucho a combatir esta gripe estacional cuando hay cambio de temperatura, cuando el clima es muy frío, tomando el té de Grindelia vamos a tonificar estas vías respiratorias. También cuando existe mucha flema, mucha mucosidad o cuando la tos es muy persistente, que es una tos necia, debemos de tomar el té de Grindelia con una cucharada de miel para tonificar estas vías respiratorias. Pero la gran importancia de esta planta es porque contiene unas saponinas que nos van a ayudar a beneficiar la salud de las mucosas. Esas mucosas que se irritan por el clima o por alguna infección. Otro de los compuestos que tienen gran importancia es el aceite esencial que contiene la Grindelia. Nos va a ayudar por su acción antimicrobiana, combate cualquier tipo de infección. Nos va a tonificar las vías respiratorias y aparte combate esta infección. Uno de los grandes componentes que tiene es ser antioxidante. Nos va a ayudar a combatir aquellos radicales libres que afectan el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene estos radicales libres, lo va a oxidar, nos va a envejecer más rápido. Entonces, si tenemos algún problema en vías respiratorias como es la gripe que les mencioné o la tos muy necia, asma, bronquitis, algún tipo de alergia, debemos de tomar el té de Grindelia para combatir los daños de los radicales libres que nos envejece en nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias. Es muy importante para tonificar y tratar estas vías respiratorias, tenerlas sanas, que la oxigenación esté muy, muy bien para todo nuestro cuerpo. Es muy importante. podemos hacer el tecito de Grindelia, hacerlo en gargarismos y también tomarlo para tonificar estas vías respiratorias. Otra de las grandes acciones que tiene la Grindelia es que es diurética y también antimicrobiana. Nos va a ayudar a infecciones en vías urinarias, pero aquí hay un punto muy importante. Cuando el cuerpo nos mande la sensación de acudir al baño, es muy importante que vayamos, que no nos estemos aguantando, porque al aguantar la orina se empiezan a reproducir muchas bacterias y podemos llegar a tener una infección. Por eso es importante hacerle caso a nuestro cuerpo. A un principio les mencioné de la garganta. Cuando está doliendo la garganta, cuando empiezas con la mucosidad, debemos de tomar el te de Grindelia. Hay que estar en constante comunicación con nuestro cuerpo para mejorarlo y no padecer una infección fuerte. También otra de las acciones que contiene la Grindelia es ser antiinflamatorio. Me va a ayudar mucho a tratar la artritis reumatoide. Esta artritis que ocasiona mucho dolor en los huesos y que con el frío aumenta este dolor en huesos, debemos de tomar la Grindelia. La podemos también poner en compresas donde exista este dolor en las rodillas, en la cadera. Podemos hacer este tecito y ponerlo en compresas en nuestro cuerpo. pero algo también importante y lo debemos de tomar. Otra de las grandes acciones que nos ayuda a la Grindelia ayuda a los espasmos gastrointestinales. Cuando hay dolor en el estómago, dolor en los intestinos y que viene acompañado de inflamación, hay que tomar la Grindelia para quitar estos dolores y así encontrar muy buena mejoría en el sistema digestivo, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí a su disposición, listos para elaborar sus fórmulas. Si usted requiere de alguna fórmula, con gusto se la elaboramos. Nos ayuda bastante para enviarle su fórmula que nos proporcione un correo. De esa manera le mandamos directamente a ese correo que usted nos proporcione la fórmula para que usted comience su tratamiento lo más rápido posible. Entonces, le encargamos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula, no se lo olvide. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, la colocamos para que usted ahí la tenga disponible, para que pueda usted incluso reenviar a un amigo, a un conocido, a un cercano o bien puede usted adquirir la fórmula en la tienda en línea para que pues la pueda enviar a otra persona o bien para usted misma para que le llegue directamente hasta las puertas de su casa. El envío no cuesta. Bien, la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también a través de la plataforma de Facebook El Ángel de tu Salud México. Línea de ayuda hervularia para que usted marquen desde su casa. No puede salir, bueno, puede llamar vía telefónica y recibe la atención que usted se merece, la atención correcta. Le dan su fórmula sin compromiso y si desea pues que le envíen también aprovechando la fórmula a su domicilio también sin costo. Bien, teléfono para marcar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México, en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado el teléfono para que pida informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 En Texcoco, Texcoco, Estado de México, ahí también hay tienda autorizada. En Nicolás Bravo 214, Colonial Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, cerca de la catedral, una cuadra en Texcoco, frente a Coppel, y el teléfono, anótelo, 59 56 88 68 67 76, 59 56 88, 67 76, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con calle Mesones, cerca de la Farmacia París, a una cuadra. Le doy el número telefónico para que lo tenga disponible, 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, tienda en Circunvalación, en la Merced, tienda cerca del Mercado de los Dulces. Le doy la dirección, avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Le repito, anotamos el número 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81, en la Merced, en Huipulco, al sur de la ciudad, pero en la Ciudad de México, Calzada de Tlalpa, número 400, no, 4 mil 450, no se lo olvide, 4 mil 450, cuenta local D, en la colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips, y a cuadra y media, de la estación del tren ligero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado, el teléfono para informes, 55 55 73 74 90, 55 55 55 75 73 74 90. Bien, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos a proceder ahora a elaborar nuestra fórmula del día, que como es el tema de infecciones urinarias, en el curso del embarazo, pues, vamos a abordar, describiendo, cuál es la situación en la cual se debe utilizar esta formulación. Bien, cuando hay necesidad de orinar frecuentemente, cuando orinar, pues, se siente quemazón, ardor, hay dolor, hay incomodidad, incluso durante las relaciones sexuales, hay una molestia intensa, pélvica, ¿no? Hay dolor en la parte inferior del vientre, o sea, generalmente arriba y atrás del pubis. Hay necesidad frecuente e incontrolable, ¿no? De orinar. Incluso, pues, cuando vamos, nos damos cuenta, cuando vamos al sanitario, de que había poca orina. Pero igual, como si hubiera mucha, ¿no? Nos da la urgencia, la molestia, y pues vamos corriendo. La orina, pues, también percibimos que huele mal, o que está turbia, ¿no? Está lechosa. A veces, pues, está con sangre. Bueno, notamos, porque está de otro color, está tendiente a lo rojizo, ¿no? Y bueno, a veces, pues, hay fiebre, Escalofrío y demás. Entonces, es momento de utilizar esta fórmula, que vamos a elaborar en este momento. Vamos anotando. Utilizamos grindelia. Utilizamos mollote, raíz de tejocote, caprifolio, chuchupazle, pimienta de bejuco, menciono otra vez, grindelia, mollote, tejocote raíz, caprifolio, chuchupazle, pimienta de bejuco. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Ahora vamos a suplementar, quiere decir, vamos a apoyar la fórmula con cápsulas, con suplementos. Son las siguientes. Ortiga con vitamina D3, ajo con alanina, goye, y aceites de, vinimos a la cápsula, linaza, omega 3 y vitamina C. Menciono de nuevo, ortiga con vitamina D3, ajo con alanina, goye, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento del día va a favorecer, claro, va a nutrir a la persona, va a fortalecer bien sus huesos, va a mineralizar, va a ser muy propio este elixir, es un elixir como suplemento adicional. Se toma solo, si gustan, o puede ser coadyuvante a la fórmula, o sea, para apoyar la fórmula. Se llama elixir con arándano rojo, elixir con arándano rojo. La clave es 18-20, clave 18-20, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse y antes de acostarse, dos veces al día, recuerde, a levantarse en la mañana, y antes de acostarse, se toma otro vasito. Esto es diariamente, y va a ver que es excelente, tratamiento, y está ya muy completo. vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría y volar, y a las personas que nos están marcando, vía telefónica, iniciamos, vamos a atenderlos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Eber Mercado Moreno. Eber Mercado Moreno. Adelante, te escucho, a tus órdenes. Este, mire, don Rodrigo, mi hijo tiene un año padeciendo de un dolor de cabeza, ya le hicieron la resonancia con el neurólogo, le encontraron tres nervios. Oye, Eber, dame los datos de tu hijo, ¿qué edad tiene? Él tiene, este, catorce años. Catorce años. Sí. ¿Cuánto pesa? Eh, pesa sesenta y cuatro. ¿Seis, cuatro? Setenta y cuatro. Siete, cuatro. Ajá. Ajá. ¿Y su estatura? Eh, uno sesenta y tres. Bueno, ahora dime qué le sucede. Repítemelo, por favor. Ajá, sí, este, él tiene un año padeciendo de un dolor de cabeza y hace un mes lo llevamos con el neurólogo, le hizo unos estudios, hizo la resonancia y le encontró tres nervios inflamados supuestamente de los vasos sanguíneos y le pronosticó este migraña. Sí, ¿qué más? Que cuando el dolor de cabeza, este, cuando se inflaman los nervios esos tres que va por el sentido, es cuando le duele la cabeza, se le empieza a dar vómito, ahorita, apenas ahorita no le duele la cabeza, no se duele el sanguíneos, pero ahorita como que dice que tiene náuseas. Náuseas, sí, correcto, ¿qué más? Entonces, no es nada más, pero ahorita le, le di la medicina, el dolor no se le quitaba, se le quitó con la, catarolaco, con la, tramadol, ajá, sí, con eso inyectada se le quitó, pero ya ha ido aquí en Tijuana, Baja California, y le he dado muchos remedios, y la verdad, no le atinan a la medicina, y este. Bueno, vamos a darle entonces algo efectivo, para que tenga mejor circulación cerebral, microcirculación, ¿no? Ajá. Bueno, eso lo podemos hacer, no te preocupes. ¿Qué más tiene? ¿Nomás tiene eso? Bueno, que sí está severo. Y nomás tiene, tiene, tiene eso, no es hipertenso, ¿no? Pues no, ¿verdad? Dura, dura mucho tiempo con el dolor, a veces así todo el día, y hay medicinas que no, apenas le encontramos, esa la catarolaco, con la tramadol, sí, y con eso, este, apenas empieza, se lo puse, y ahorita amaneció, pero nomás le pasa el, el efecto y vuelve otra vez. Sí. ¿Verdad que le hace mal las, las comidas que le damos, o a qué se debe? Bueno, lo que hay que hacer ahorita, de inmediato, pues es atender, la circulación, en este caso, microcirculación, la alimentación debe de ser, ajá, más natural posible. El doctor, nos dijo, pues dice, es migraña, dice, y todos, ¿dónde lo llevamos? Es migraña, es migraña. Bueno, vamos a atenderlo. Igual, la migraña resulta, porque está inflamada la vena, circulatoria, en este caso, dice que son tres. Así que anotamos la fórmula, para este propósito, para que haya buena, microcirculación. Utilizamos, crisantelo, castaña china, flor cónica, de la pradera, de la pradera, utilizamos, tajibo, apio criollo, vamos a utilizar también, palo azul, entonces, ya está la fórmula. Voy a mencionarlo, otra vez, para que quede, bien claro, ¿no? Que vamos a utilizar, crisantelo, castaña china, flor cónica, de la pradera, tajibo, apio criollo, y palo azul, o sea, van separados, apio criollo, palo azul. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo tienen que tomar, como agua de uso, hay que tomarlo. Bien, vamos a utilizar los suplementos, utilizamos gurma, aceite de semilla de uva, también, utilizamos levadura de cerveza, vamos a utilizar otra, hongo linsi, fue lo siguiente entonces, gurma, aceite de semilla de uva, levadura de cerveza, hongo linsi, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, entiendo otra persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Jorge Luis Cacrejón Martínez, bien a tus órdenes, este, sí doctor, este, mire, yo tengo, bueno, soy diabético, hipergento, sí, tengo 54 años, sí, ahorita mi problema, este, más grande, es que, visité a la neofróloga, y ya me quieren dializar, los rellenos que están funcionando, al 15%, y este, todo el tiempo, estoy hinchado, de los pies, sí, los pies que me están poniendo, este, de un color negro, este, y, 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 ese es por lo que, en sí, este, acudo con usted, sí, claro, entonces, el problema es, pues, por insuficiencia, ¿no? Por insuficiencia renal, sí, este, me dicen que estoy tirando mucha vitamina, y estoy adelgazando, mucho, bueno, pues, entonces, vamos a buscar que se reactiva la función renal, bien, pues, vamos haciendo la fórmula, entonces, vamos a buscar las plantas apropiadas, para que se reactive, para que se fortalezca, y se tonifique bien, el área renal, bueno, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva bejuco de bar, bolsadero pastor, cuaje cereal, lo agregamos, agregamos vergonzosa, cabezona de río, calaguate también, agregamos, ahora sí tengo la fórmula, bejuco de mar, bolsa del pastor, cuaje cereal, vergonzosa, cabezona de río, calaguate, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, bien, ahora vamos a utilizar suplementos, iniciamos con, pitán y crisantelo, espinó albar, bechu con fenilaranina, también entonces, noni morinda, voy a mencionar otra vez, pitanga con crisantelo, espinó albar, bechu con fenilaranina, noni morinda, pues estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, con María Cristina, bien, a tus órdenes, adelante, te escucho, doctor, mide, yo tengo 77 años, si, mido unos 58, si, 58, 59 kilos, más o menos, si, está bien, y soy hipotensa, desde hace muchos años, si, diabética también, pero ahorita, mi problema es que, tengo la presión, bastante alta, desde ayer, si, no me baja, ya me tomé dos pasillas, tres pasillas de los saltan, y no, no me baja, si, me siento mareada, inquieta, porque, como que me quiero caer, me da mareo, si, natural ahí, no sé si me pudiera, usted ayudar, claro, con gusto, si, entonces hagamos tu fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos teotomí, hoja de zapote blanco también, retamón, vamos a utilizarla, cola de zorra, álamo negro, bretónica, quedó muy bien, vamos a agregar otra más, arándano azul, ya quedó, entonces teotomí, retamón, cola de zorra, álamo negro, bretónica, arándano azul, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, ahora vamos a utilizar, suplementos, lo siguiente entonces, brami, vamos anotando brami, omega 3, bacaloz y salmón, vienen juntos, sabal, necesitamos otra más, rosa mosqueta, estupendo, bien, entonces, brami con leucina, aceites de omega 3, bacaloz y salmón, sabal, rosa mosqueta, de estas cápsulas, pues una de cada una, y que se tomen antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estuvimos platicando de la grindelia, que planta extraordinaria, que si puede tomar la mujer embarazada, sin problemas, porque aparte va a mineralizar, fortalecer las vías respiratorias, va a combatir las infecciones, ya sea en vías respiratorias, o en vías urinarias, lo cual es muy conveniente, y también va a tener acción sobre el sistema digestivo, que no haya gases, que en esta situación son realmente muy molestos, que no haya inflamación intestinal, que la digestión sea correcta para que haya buena absorción, y los nutrientes, pues llegan al producto de manera correcta, porque a veces la inflamación intestinal, no le permite al organismo de la mujer embarazada, absorber nutrientes y minerales, y pues va a haber carencia, pero con esta planta, tenemos las acciones terapéuticas que necesitamos, para que todo llegue a feliz término, que es lo que siempre se desea. Bien, pues ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por su compañía, igual a Berenice, muchísimas gracias por su participación. Gracias Rodrigo, hasta luego. Me despido con una frase del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. El pan alimenta el cuerpo, es cierto, pero las flores, alimentan el alma. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.